Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos, ángeles del Señor. Bendecida al Señor, cielos todos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y el rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ríos y nevadas, bendecida al Señor, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga a la tierra al Señor, bendecida al Señor, Por los siglos, montes y cumbres, bendecirá al Señor. Manantiales, bendecirá al Señor, mares y ríos, bendecirá al Señor. Bendecirá al Señor, bendecirá al Señor, bendecirá al Señor. En Salvador, corridos por los siglos, hijos de los hombres, bendecirá al Señor. Sacerdote del Señor, bendecirá al Señor. Siervos del Señor, bendecirá al Señor. Almas y espíritus justos, bendecirá al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecirá al Señor. Ananías, onzarías, Misael. En despistar en Dios, ensalzado. Ponidnos por los siglos. Siervos del Señor, ad hoc y na' caminar. Gracias por ver el video.